La verdad que es poca la comunicación que está haciendo el gobierno. Nosotros habíamos presentado un proyecto en principio que fue rechazado por el oficialismo y a partir de ahí decidimos, como nos contestaron de que no hacía falta porque el gobierno ya estaba trabajando en el tema, bueno, preguntar qué están haciendo para evitar la improvisación que tuvimos en algunos aspectos en la pandemia. Por eso nosotros planteamos que queremos saber qué es lo que se está diagramando, cómo se estaba diagramando y en este sentido hemos presentado un pedido de informe porque podemos obviamente trabajar en conjunto pero también tener la información que necesitamos para acompañar. Han habido cosas a lo largo, digamos, de este año en los cuales nosotros hemos colaborado con el gobierno y el gobierno generalmente ha sido escueto en la información o generalmente no ha avanzado en el mismo tema. Lo mismo con el tema de rendición de gastos respecto a la bicameral de seguimiento de la emergencia en COVID donde se le designaron fondos y se le dieron posibilidad de tomar deuda y solamente se reunió en la bicameral un año, perdón, una vez en mayo y hasta ahí llegó, digamos, su rendición de cuenta. Y nosotros tenemos dudas respecto a todos estos manejos, por eso presentamos estos pedidos de informes para poder, digamos, estar tranquilos nosotros y poder también a quienes nosotros representamos tener la información. Muchas veces nos pregunta la gente, sobre todo en mi persona, cómo va a ser la vacunación, quiénes van a estar a cargo, cómo se va a capacitar al personal. Recordemos que va a ser una vacunación histórica y va a requerir del esfuerzo de muchas personas y hay mucha gente que está capacitada para vacunar y que hoy día está, obviamente, por razones de salud o de edad, fuera, digamos, del sistema informalmente, o sea, nos está vacunando, se habló de enfermeras y enfermeros con patologías o mayores de 60 años que, lamentablemente, no están cumpliendo funciones en los centros de salud, que es donde son, digamos, el material humano donde se trabaja en vacunación. ¿Cómo vamos a reemplazar a esa gente? ¿Cómo se va a convocar? A veces pienso que las medidas se piensan mucho para Gran Mendoza y no se detienen a observar las medidas que necesitamos en el sur. Tenemos freezers de menos de 70 grados y llegar a ver la posibilidad de tener la vacuna de Pfizer o de Moderna, bueno, más avanzada es para la de Pfizer, para poder vacunar a la población en el sur. La verdad que son dudas que nos generan y que no tenemos claro, digamos, desde el gobierno una respuesta certera, así que por eso hemos presentado este pedido de informe. Esto es la inquietud, sobre todo, porque, vuelvo a decir, nosotros hemos trabajado, hemos colaborado y nos merecemos con la información. Sí, totalmente. Aparte, bueno, es el dinero de todos los contribuyentes, como usted lo decía, ¿no? Es a quienes representa. Y está bueno conocer hacia dónde va y cómo se mueve. Pero especialmente el tema de la vacunación creo que es algo como para tenerlo muy en cuenta, porque estamos hablando de tiempos muy cortos. Se habla de enero, se habla de enero, está dentro de 30 días, estamos en 20 días, mejor dicho, ya estamos en enero, o sea, no falta tanto tiempo. No, no falta nada y aunque fuera en febrero, la verdad que la logística que requiere, digamos, el movimiento, que requiere toda la capacitación, la formación, la infraestructura, es importante, es monstruoso. Realmente, obviamente, se deberá trabajar en conjunto con el Gobierno Nacional, el Estado Provincial y seguramente los municipios. Hasta en San Rafael, un intendente que ha estado siempre muy preocupado con la salud, con sus centros de salud y con todo el personal que tiene los centros de salud municipales, seguramente tendrá una participación activa. Y en esto es importante que se tenga la claridad de cómo se va a trabajar para poder coordinar esfuerzos, que es lo que en definitiva en la población se merece, un esfuerzo coordinado de todos los sectores de salud, sean provinciales, nacionales, municipales y también los privados, por qué no, que estén trabajando para poder realmente lograr la mayor cobertura posible. Le cambio de tema, y creo que es muy interesante, porque usted está haciendo una propuesta y propone algo que es, creo que, especialmente faltante a nivel provincial, nacional, que es fomentar y fortalecer el periodismo cultural en ese sentido. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, sí, nosotros presentamos un proyecto de ley, hemos tenido, digamos, distintos aportes de sectores culturales, en donde obviamente siempre el artista, es el actor principal del evento cultural o de la cultura en sí, cuando produce una obra, sea visual, sea plástica, sea una obra musical, bueno, las distintas expresiones de la cultura y del arte, pero muchas veces en los medios no tienen la suficiente discusión, sea porque los medios masivos no le dan grandes espacios, o como a veces pasa, lo ponen, digamos, en un horario, por así decirlo, de relleno, en alguna forma, en algún horario de poca audiencia. Entonces, la verdad que nosotros pedimos al gobierno provincial que se fomente a través de distintos fondos y distintas estrategias y una inscripción y que haya un registro, digamos, periodismo cultural, que hayan periodistas dedicados, que les fomenten, digamos, desde el gobierno a través de subsidios, que puedan montar páginas web, que puedan montar, bueno, digamos, espacios en radios o en medios escritos, donde puedan ellos poder publicar la actividad cultural y la actividad y la cultura en sí, y que esta gente que es especialista en gestión sociocultural, en la investigación cultural, obviamente, puedan ser difundidos a través de distintas formas que puedan ser destinadas, no a los grandes medios que conocemos, sino a pequeños medios o medianos medios o propios medios que puedan generar los gestores para poder difundir, digamos, la actividad artística. Y promover también la investigación, que es un poco también, a ver, Mendoza ha tenido raíces culturales muy, muy profundas, y realmente el periodismo de investigación cultural creo que hay que profundizarlo, hay que aumentarlo, y en esto el proyecto también contempla este tipo de cosas, que se arma un archivo a través de la investigación periodística de todo el bagaje cultural que ha tenido Mendoza, y que es muy vasto, y que sobre todo en el interior del Gran Mendoza tiene una fuerte reigambre, ¿no? Normalmente que muchas veces no es difundido como corresponde. Exacto. Totalmente, ¿no? En eso coincido de manera 100%, ¿no? Es como muy difícil poder encontrarlo y financiarlo, ¿no? Porque es algo como que se le da más importancia a veces a la parte política, pero también se le da mucha importancia en los medios a la parte trágica. Eso creo que es una cuestión que deja siempre atrás a la parte de la cultura, como que no suma para eso, y creo que es algo que es muy básico y muy principal para cualquier momento. Senador, le mandamos un abrazo y le agradecemos por su tiempo, no sé si quiere comentarnos algo más, o le haya quedado por allí, que quiera comunicar. No, simplemente, bueno, vamos a seguir trabajando. Nosotros hoy día estamos trabajando en ver, digamos, los fondos de OSEP, porque este año, prácticamente, OSEP no ha gastado en cirugías, ha tenido un parate muy grande en el interior, digamos, de la provincia respecto a la actividad médica, y queremos saber por qué hay deudas todavía con prestadores, siendo que no ha tenido la misma actividad, digamos, sanitaria. Sabemos que en la provincia se suspendieron todas las cirugías programadas, esto implicó mucho ahorro en gastos, obviamente, de salud, y queremos saber, vamos a estar presentando un informe respecto al tema de los gastos que ha tenido OSEP y qué ha significado ese ahorro y a dónde han ido a parar esos recursos que no se han destinado para las prestaciones de salud, y obviamente queremos también tener un detalle de eso para ver cómo termina el año OSEP, ¿no? Bien. Es un tema que creo que va a haber que estudiar. Va a ser seguramente tema y lo vamos a estar charlando en una próxima comunicación para ver qué ha pasado y a ver si hay alguna novedad. Senador, le mandamos un abrazo grande y gracias por su tiempo. No, por favor, un abrazo.